Bueno, seguimos con Datamoda y le damos la bienvenida a ella, María Brat, presentadora y productora aquí en Corriente. Estamos con ella, así que buenas tardes María, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien María, así que nos va a contar un poquitito de los eventos realizados y que se están realizando aquí en Corriente y en otros lugares también. Bueno, los próximos eventos que nos quedan de este verano intenso que venimos viviendo por acá en Corrientes, tenemos Maná el 20 de febrero en Club Huracán Corrientes y bueno, vamos a estar cubriendo con Datamoda. Claro, sí, Datamoda va a estar presente y también ya cerrando los cursos, los carnavales. Sí, ya este es el último fin de semana de los cursos, la verdad que fueron muy lindos en la página, en la fanpage de Datamoda, yo estoy subiendo todas las fotos, tengo miles de fotos, así que tengo mucho por editar todavía, pero desde ahí pueden ver videos en HD que también estuve filmando y bueno, fotos mías a través de Data. Bueno, nada más que agradecerte María por estar siempre y por darnos siempre en cuenta también y obviamente para estar presente también para Datamoda. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre presente en todos los eventos de Corrientes y Resistencia. Bueno, muchas gracias, esto es Nota Exclusivo con María Bratz.